Los exguerrilleros autodefinen voceros de paz por sus experiencias en las desmovilizaciones del M19 y el EPL en 1990 y 1991. Aseguran que en 25 años Colombia ha vivido nueve procesos de paz, que serán claves en la negociación que por ahora está suspendida en La Habana. No tiene sentido que las FARC en este proceso tan avanzado de paz permita que haya talanqueras en el camino, permita que se haga ruido por cosas que no tiene sentido tener prisioneros de guerra hoy. Los desmovilizados reiteran que Colombia no está preparada para el posconflicto. Tienen que mejorar la seguridad y la garantía de quienes se desmovilizan, tengan la certeza de que no va a ocurrir la tragedia que ocurrió con la Unión Patriótica. Recordemos que fueron 5 mil personas asesinadas en un intento de un proceso de paz que fueron liquidadas a nivel nacional. Los excombatientes pidieron al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección que mantengan sus esquemas de seguridad para garantizar sus visitas a diferentes zonas de Antioquia y el país.